hola mi gente bella bienvenidos a mi canal y gracias por acompañarme en esta nueva receta hoy vamos a cocinar unos mojarras al mojo de ajo y les enseño los ingredientes aquí tenemos 20 ajos sal y unas mojarras es una receta muy sencilla aquí en el molcajete vamos a poner la sal también los ajos y los vamos a machucar para hacer una pasta para ponerle a todo el pescado cuesta mucho en el molcajete machacar los ajos pero sale muy buena la pasta miren aquí ya la tenemos lista es una receta muy sencilla y fácil que no lleva muchos ingredientes sacamos la pasta en un recipiente ahora le vamos a hacer unos cortes a las mojarras para poder introducir todo el ajo adentro ahora le pongo el ajo miren todas las cortadas que le hice también le pueden poner polvo de ajo encima si quisieran ponerle más ajo pero yo pienso que con esto es suficiente también en la pancita miren le introducimos mucho ajo adentro no le tengan miedo al ajo el ajo le da mucho sabor a la comida miren aquí tenemos harina también ahora lo que vamos a hacer es empanizarlo le ponemos mucha harina para que salga enterito el pescado ahora lo ponemos en el aceite aquí tengo el aceite ya caliente con mucho cuidado no quemarnos le damos vuelta miren siempre con mucho cuidadito para para que no se nos caiga el pescado queda muy sabroso miren lo vamos a retirar y lo servimos en un plato yo lo servía así con un poco de arroz blanco le ponemos salsa de soya al arroz también también unos pepinos cortados limoncito encima el pescado bueno y esto fue todo lo de la receta espero les haya gustado el vídeo si les gustó deme manita arriba comparte mis vídeos no te olvides suscribirse a mi canal y gracias por todo el apoyo que me dan y nos vemos hasta la próxima y que dios los bendiga donde quiera que estén bye bye